Me sube un SPARK Me cago a las de estas madre ahora Pero la parte, la parte de este video Es que la parte de este video Vamos a empezar a hacer un video No, 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 no Si, 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 si... No, 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 no No, 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 no No... Por favor, no No... Esa era lo difícil encontrar las balas No, 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 no No, 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 no Bueno, pues a buscar gente, güey, ya ni modo, güey Si no voy a estar buscando loot, güey Voy a ir a matar a estos dueyes y ya, güey, me den loot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!